Muy contento de ver el avance ahora que hemos tenido. Esto es una obra muy importante para todos los ciudadanos de Villa Mercedes porque van a tener un acceso más jerarquizado, digamos, a los servicios que tiene tanto el programa de relaciones laborales, como personas jurídicas, registro público de comercio, brindando una mejor atención y también para los empleados que cumplen funciones acá, pudiendo aportar lo mejor que te está de oficina para los ciudadanos de Villa Mercedes. Una forma de jerarquizar a la Secretaría de Vivienda, tanto para los empleados como para toda la gente que venga a hacer consultas sobre la Secretaría, vamos a tener un lugar muy lindo, nuevo, así que estamos muy contentos, no solo ya en la construcción de vivienda en Villa Mercedes, que sabemos que viene en un avance superior al 50% de obra, o sea, esta es una obra más que se está haciendo a Mercedes para jerarquizar y para dar comodidad a toda la Secretaría de Vivienda. Significa una inversión para la ciudad de Villa Mercedes y para este tipo de intervenciones de aproximadamente 56 millones de pesos. Es una obra muy importante, dado que nuclea muchos de los servicios propios del ciudadano, que por ahí en algunos momentos estaban trabajando de manera descentralizada, bueno, de esta forma, va a poder nuclearse y facilitarle al vecino poder acceder a un edificio que va a funcionar la Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Ni Una Menos, también personería jurídica, la generación de CIPE y registro civil, entre otras oficinas. Estamos haciendo una visita de obra, en este caso estamos parados sobre la Ruta Nacional Nº 8, que puntualmente es donde va a terminar el ingreso de Villa Mercedes, que es una rotonda de grandes dimensiones, y bueno, nos visita nuestro ministro, que ha venido a ver la obra, el Intendente Maxi Frontera y autoridades del gobierno de la provincia, otra obra vial más para Villa Mercedes, y bueno, planeando y consensuando obras, estuvimos viendo los empalmes ahí sobre la autopista de las Serranías Puntanas. A la brevedad se va a comenzar con lo que es la parte de refuncionalización de los accesos por la autopista de las Serranías Puntanas, esto es la Ruta Nacional Nº 7, a través de la calle Los Álamos, la calle 25 de Mayo, la repavimentación de las colectoras, la pavimentación de la calle Tahuada Mora y Paunero, que va a desembocar en las colectoras. La verdad que es una obra bastante importante y que va a mejorar enormemente la transitabilidad, va a ordenar el tránsito, mejor seguridad vial y por supuesto va a generar quizás los ingresos a Villa Mercedes. Son casi cinco frentes distintos, ya se empieza a trabajar en lo que es la parte de la Ruta 7, y bueno, una obra importante, una obra de mucha trascendencia, una obra de mucha magnitud, así que bueno, trabajando, la empresa trabajando a buen ritmo y bueno, más obras sumadas a eso. Hemos estado hablando recién con el Intendente, la obra que ha anunciado, que nosotros estamos trabajando en la conformación de los pliegos licitatorios para llamar cuanto se pueda a la licitación de la Ruta 2B, esto es la doble vía que va a recorrer todo el barrio La Ribera, así que vamos a dar una solución de transitabilidad también enorme, con una obra vial también bastante importante a todos los vecinos de La Ribera, que son casi 25.000 personas que viven en esa zona. Así que contentos porque son obras viales, son obras que jerarquizan, son obras que dan mayor seguridad vial, mejor transitabilidad, menor tiempo de recorrido y por supuesto redundan en muchísima mejor calidad de vida. La verdad que estoy muy contento y agradecido, el gobernador de la provincia, el gobernador, bueno, a los ministros, porque siempre cada vez que vienen no únicamente es un recorrido de obras, sino que vienen con buenas noticias, cada vez hay más obras en la ciudad de Villa Mercedes, en un contexto tan difícil que atraviesa la humanidad, pero bueno, la obra pública no se ha paralizado en la provincia de San Luis, al contrario, se ha fortalecido cada vez más. Y no olvidemos que la obra pública no solamente mejora la calidad de vida y de los servicios, sino que genera fuentes de trabajo. Así que algo muy importante para nosotros, y en un lugar tan puntual como son los ingresos de la ciudad, algo que tanto solicitaban los villamercedinos, que el gobernador entendió y comprendió, y que viene a resolver este gran tema. La verdad que estamos muy contentos con la visita del ministro, en lo que es esta obra que es la maternidad de Villa Mercedes, hemos recorrido, bueno, la obra, la cual se está realizando lo que es la puesta en valor, la refuncionalización de distintas zonas, la ampliación de estas distintas zonas de internación, en la cual va a quedar con una cantidad de 50 camas aproximadamente, además estamos con 12 camas para las madres que vienen desde el interior posterior al parto, que necesitan quedarse. Se está modificando lo que es, bueno, las distintas zonas, se refuncionalizó lo que son las zonas de shock room, lo que es la zona de terapias intensivas, se está recondicionando lo que son gases medicinales, bueno, todo lo que compete en lo que es el sistema de la maternidad. Estamos con un avance de un 41% de avance, y el monto total de oro es de 340 millones aproximadamente. La salud es tan importante para todos nosotros y para el gobernador también, de hecho tenemos la mejor infraestructura y mejorar y aumentar la capacidad para la asistencia en el sistema sanitario es muy importante, muy importante, y bueno, este nuevo edificio, que es una inversión de casi 400 millones de pesos, que van a sumar más camas y apunta directamente a la salud de los recién nacidos, es algo muy importante, y va a ayudar a descomprimir también lo que es la atención tan importante que lleva adelante el Policlínico Regional Juan Domingo Perón.